Informativos UMH, con Asunción Niñoles. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Actualidad Universitaria. Reciban el saludo de Andrés Maestre, de Borja Cabrera en los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este lunes, 20 de octubre, y comenzamos. Victoria. El prototipo desarrollado por estudiantes de Ingeniería Mecánica e Industrial de la UMH gana la competición internacional de vehículos de ultra bajo consumo solar RACE, Región de Murcia, 2014. Nombramiento. El rector de la UMH ha sido nombrado esta mañana portaestandarte de las representaciones extraordinarias del Misteri de Elche de octubre y noviembre. Ruta gastrosaludable. La UMH ha organizado la actividad Disfruta de la Granada en el Huerto de la Luz de Elche. Seminarios en línea. El Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el segundo ciclo de seminarios online titulado El papel de los doctores en Estadística, Matemáticas e Informática, la empresa actual. El prototipo desarrollado por estudiantes de Ingeniería Mecánica e Industrial de la UMH gana la competición Solar RACE 2014 de Murcia. El coche de la Universidad Miguel Hernández ha sido el campeón de la categoría de motores de combustión interna utilizando biotanol en la competición Solar RACE, una carrera de vehículos propulsados por fuentes de energía alternativas. El objetivo de los vehículos participantes es realizar el recorrido utilizando la menor cantidad de energía posible. En este sentido, el prototipo de la UMH consiguió un consumo de 1.223 kilómetros por litro de combustible. Asimismo, el equipo de la UMH está trabajando en la mejora del vehículo Dátil 15 con el que aspira a vencer en la categoría de etanol de la competición Shell Eco Marathon que se disputará en mayo del año que viene. El rector de la UMH ha sido nombrado portaestandarte de las representaciones extraordinarias del Misteri de Elche de octubre y noviembre. El patronato del Misteri de Elche ha dado a conocer esta mañana en la Casa de la Festa los nuevos cargos de las representaciones extraordinarias del Misteri de Elche. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciburana, será el portaestandartes durante las representaciones de los meses de octubre y noviembre. Asimismo, el patronato del Misteri de Elche ha nombrado electos al rector de la Universidad Politécnica de Valencia, el ilicitano Francisco José Mora, y al rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar. La UMH ha organizado la actividad Disfruta de la Granada en el Huerto de la Luz de Elche. Esta actividad que se celebró el viernes pasado forma parte de la Ruta Gastrosaludable y está impulsada por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UMH. María Teresa Pérez Vázquez, Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, nos cuenta en qué consiste la Ruta Gastrosaludable. Las jornadas saludables las hemos incluido dentro de lo que hemos denominado Ruta Gastrosaludable. Quisiera que lo embarcásemos dentro de un proyecto mayor, que es el proyecto de Universidad Saludable. Nuestra universidad, la UMH, forma parte de la Red Española de Universidades Saludables, de la Red Iberoamericana de Universidades Saludables y de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables. Y tenemos muchas actividades en este sentido a lo largo del año, pero hay una que nos ha gustado mucho, que a la gente también le ha gustado, y es lo que os comentaba, la Ruta Gastrosaludable. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido pasear por todas las ciudades próximas a donde tenemos campus, desde Orihuela hasta Altea, contactar con restauradores y decirles que qué les parecía, que montásemos unas jornadas a las que pudiese asistir la gente de la universidad y también la gente de fuera, en la que pudiésemos combinar gastronomía, ciencia y salud de la mano de estos magníficos profesionales y terminando con una degustación del plato que se hubiese preparado durante esa jornada. Y la verdad es que estamos muy contentos, la gente está respondiendo mucho, agotamos las plazas cada vez en cada jornada y lo pasamos muy bien. Si están interesados en participar en la próxima parada de la Ruta Gastrosaludable, pueden inscribirse a través de umhsaludable.umh.es. La vicerrectora nos avanza cuál será la próxima actividad de esta iniciativa saludable. Y la siguiente nos toca en Altea, va a ser el 22 de noviembre en el Hotel Tosal de Altea. Y ahí vamos a tener una jornada dedicada al aceite, la vamos a llamar oliarte, porque la vamos a combinar con ese arte maravilloso de las degustaciones y de los maridajes de todos los distintos tipos de aceite. Así que estáis todos invitados. El Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández ha organizado el segundo ciclo de seminarios online titulado El papel de los doctores en estadística, matemáticas e informática en la empresa actual. Las charlas reúnen a profesionales y expertos en estas áreas, tanto del mundo empresarial como del académico, y se retransmitirán en directo por internet a través de una plataforma de webinars, desde donde cualquier profesional o académico podrá seguirlas en directo y formular preguntas a los ponentes. Los seminarios se impartirán mañana, pasado mañana y el 29 de octubre a las 5 de la tarde en el edificio Torre Tamarid del Campus de Elche. La conferencia de hoy la dará la doctora Genalia García y lleva por título Doctores Emprendedores, una nueva forma de emprender. Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed. Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo. Es un consejo del programa de Radio UMH, la ciencia del cuerpo humano. Comencem, com cada dilluns, la secció d'Agenda Cultural amb Mati Banyo. Què tal, Mati? Bona vesprada. Bona vesprada. Com esteu? Què tenim aquesta setmana? Mira, aquesta setmana tenim, a partir de dimecres, bueno, continuem amb les aterriades de benvinguda. El dimecres tindrem a les 17 hores, al campus de Sant Joan, la presentació del grup de teatre fel de 19. Com ja sabeu, hi ha en tots els campos un grup de teatre i la presentació es fa sempre coincidint amb les activitats de benvinguda. El divendres, dia 24, tenim un recital de poesia i teatre que s'anomena, por siempre, l'amor, a les set de la vesprada, a la Casa de Cultura de Santa Pola. I és a càrrec de l'Associació Cultural Caminos, que és una associació cultural que pertany a les aules de l'experiència. Col·labora amb ells. Per les persones majors. Exactament. Bé, i només comentar que el dissabte 25 hi ha la visita guiada per Orihuela. Nosaltres sempre diem que se diu coneix el poble que t'acull. Per què? Perquè es tracta que els estudiants que venen novament amb nosaltres a estudiar a Orihuela, se'ls fa una visita guiada per tot el poble perquè tinguen coneixement de la història, perquè es fa càrrec d'una professora d'art. Aleshores, no és només una visita pràctica, sinó també és una visita artística per tota la ciutat monumental d'Orihuela. S'ha d'estar a les 9.45 el dissabte, dia 25, a la porta de la Seu de Saleses de la Universitat Miguel Hernández, que està molt cèntric, molt a prop de l'Ajuntament. I els estudiants han d'enviar un correu a Cultura o com... Molt bé, han d'enviar un correu electrònic a cultura.umh.es, indicant nom complet, DNI, telèfon i la titulació a la qual estan matriculats. Ahà, perfecte. Per últim, només comentar que els cursos d'hivern estan a la pàgina web, cultura.umh.es, i que el primer comença el dia 11 de l'11. Quantes coses, que bé. Moltíssimes gràcies i ens escoltem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, Mati. Música Y antes de terminar, sepan también que a lo largo de esta mañana y en el marco del primer premio Semana de la Innovación en la Gestión Universitaria UMH, impulsada por el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH y la Gerencia, miembros del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Miguel Hernández se han dado cita en la Nau de la Innovación para defender las propuestas que podrían llegar a convertirse en una iniciativa de éxito. Una vez presentadas y defendidas por los participantes y tras la votación por esos mismos participantes, 17 de estas propuestas serán premiadas con 500 euros. También les hablamos de reconocimientos a personal docente de la UMH. El profesor emérito de la Universidad Miguel Hernández, Carlos Belmonte, recibirá en noviembre el Premio a la Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Luis Federico Leluar, que concede el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Por otro lado, el codirector de la Cátedra Remedios Caro Almela de la UMH, Richard Morris, ha sido distinguido con la medalla de la Royal Society. Además, la UMH y la Federación de Esports de Montaña y Escalada de la Comunitat Valenciana han firmado recientemente un convenio que permitirá a las dos instituciones realizar acciones comunes relacionadas con la promoción de los deportes de montaña y escalada. Nosotros volveremos mañana a las dos de la tarde para contarles toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Les dejamos eso sí con voces frangiverdes. Hasta mañana.